Si vienes aquí, te lo pasas pipa. Hola, buenas a todos. Estamos hoy en un nuevo vídeo en Fortnite con Rickrex. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Dónde vamos hoy? ¿Lo habéis marcado? ¿Albercas? ¿A veces no lo habéis marcado? Pues curiosamente esta vez sí. Pues a ver, a ver qué pasa. Están cayendo varios. He sido el primer en caer, con toda mala suerte. Vale, ya tengo algo. Vale, fuera. Falmo. Tranqui, voy. ¿Estás bien? ¿Dónde te disparan? De ninguna parte. Vamos a coger armas porque tengo una mierda de pistola. O sea, de escopeta. Si quieres te regalo esto. Dale, ya con la pistola de embaraz. O sea, el fuego eras tú, ¿no? Mira, si vienes aquí, te lo pasas pipa. Vale. Hay alguien por aquí. ¿Tú estás bien? Sí, lo estaba looteando. Vale. Vale. ¿Has escuchado disparos? Pues sí, es un francoteador, ¿no? A ver, me tenía que llevar el balazo. ¿Por dónde te viene? Está muerto. O sea que... No lo vamos a ver. No. A ver si encontramos un poco de muni. ¿Tú qué tal vas de armas? Más o menos. Más o menos. Aceptable. ¿Quieres una pistola? No. ¿Cuántos muertos llevas? Eh, seis. Vale. O sea que alguien más podría haber ahora. Aunque no cierra hacia aquí, así que igual se han empezado a ir ya. Sí, porque cierra aquí al lado. Miraría un poco más y me piraría. Sí, yo estoy cogiendo las últimas cajas de munición. Y ya está. Vale, yo creo que ya está. No sé si has mirado en ese edificio. La del otro lado ya lo he mirado. Sí. A no ser que haya algo aquí. ¿Nos vamos? Sí. Te escopero es una mierda, tío. Quedan 28. ¿Y es el primer círculo? El parking no lo había mirado nadie. Bueno. ¿Estás tú? Esperaré. Ya está, fuera. No, es que había uno. El otro. ¿Muerto? Sí. Queda uno de ellos. ¿Lo coges tú? Ven. Ahí. ¿Lo ves? Está picando. Ahora voy. Se está lleno. No, se lo suponga. No, se lo ha matado. Pero hay uno construyendo, creo. Está ahí dentro de la casa. ¿Lo ves? Vale. Pega el escudo. Vamos a tomar un poco de esto. Bueno, pillo yo. A ver esto por aquí. ¿De dónde venía este? Supongo que de abajo del campo Camihit o por ahí. Vale. Deberíamos de ir para algún sitio. ¿Tú tienes que hacer algo en el desafío de Aquaman para la segunda skin? El de la catarata. Sí, pero tengo que llevar su... ¿Para hacerlo? Sí. Su personaje. No creo que sea este personaje Aquaman, ¿no? No, 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 no. Yo también voy, ¿eh? ¿Te has matado? Sí. Algo que se me ha ido para la derecha y me ha caído en... Pero se supone que sobrevives, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Cuéntame. Cuéntame tus penas. ¿Sabes qué tiene el título, no? De... Para el... Vídeo ya. El gato se suicida por la cascada. ¿Tienes para curarte? Toma, oscuro. Toma. Me voy a coger un cofre mientras están todas. Está aquí. ¿Qué hay algo? Oye, ¿tú sabes que hay una lápida aquí? ¿De quién? Ni idea, pero alguien se ha matado igual que lo que has hecho tú. No sé. ¿Te imaginas que es el de... Del Midas? Mira. Ojo, vienes rapidísimo, ¿eh? Cuando te digo esto. Te ha faltado tiempo. Tampoco te ibas a mover de aquí hasta que no viniese. Mira. ¿Tú ves algo? Muy bien. Bueno, vámonos. Si salto encima de esto, ¿me se me abre el paracaídas? No, pero no tienes daño por caída. Si se lo tiro a un enemigo, jode mucho, ¿no? ¿Crees que si ponemos esto para saltar el muro lo saltamos? Igual llegamos muy justos. Ahí va. Toma. Cogemos el... El helicóptero. Vale. Pues nada, vamos. Vamos. Vaya, vámonos. ¿Señorío? El río. Mira ahí. ¿Ves? Y otro más lejos. Y otro viniendo a ver por el río. Ese muerto. Más lejos me queda nada. Vale. El azulito. Una a la izquierda, ¿eh? Por ahí. Voy a ver si es de ese equipo. Pues sí. Vale, fuera. Oh, mira. Toma, te lo regalo. Subfusil lila. ¿Quieres? Vale. Quedan tres. Tres, vale. Cogemos el helicóptero. ¡Hortiao! Me disparo. Mira ahí. Y el otro no quiere vivir. Quedaban tres y yo no sé dónde eran. Hasta a veces se estaban peleando la nube. A veces pasa. Pues nada. Con esta victoria he terminado el vídeo, ¿no? Eh, sí. Como siempre, gente. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis dejar un like si así. Se me ha gustado muchísimo. Suscribíos al canal si no lo estáis para tratar de ver los próximos vídeos. Y hasta la próxima. Chau.